Un día me miré al espejo y me di cuenta que era adulto. Ahora tenía que hacer cosas de grande. Ser valiente en el veterinario. Tener novia. Ay, cuidar a los niños. Tener casa propia. Y lo mejor de ser adulto, saber lo que a uno lo hace feliz. Por eso, elijo el nuevo Champion Dog adulto. Más rico, más nutritivo y el único con nuevo proteína. Champion Dog, la felicidad se alimenta.